María Contreras, de Florencio Varela. ¡Qué triunfo de la política! ¡Qué triunfo enorme de la política con mayúsculas que se llama Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sobre tantos años de entrega! ¡Qué triunfo enorme! Porque quienes estamos aquí compartiendo somos ni más ni menos que el equipo de Cristina. Ese equipo que trabaja, que empuja, que sabe que hay un liderazgo muy importante en nuestro país. Pero las cosas no pasan de casualidad ni porque sí. Las cosas pasan porque hay líderes con convicciones, hay líderes que no bajan los brazos, hay líderes que tienen en claro que mejor que un aplauso en Washington es el calor del pueblo acá en Ezeiza como hoy. En materia de desarrollo social, lo hecho es realmente impresionante y articulado. Miren, antes se hablaba de asistencia social, ¿recuerdan? Y Alicia hizo referencia a esto de los planes. Y yo creo que lo que se ha hecho en estos años es mucho más que cualquier forma de asistencia. Es más, ha rechazado la asistencia para ir a la inclusión. Y esto me parece que es lo importante porque si lo miramos en profundidad, todas estas medidas cuando uno las pone juntas son la reconstrucción del tejido social de la Argentina. La economía se subordinó a la política. Y entonces cuando había que decidir poner esa plata, ¿quién podía dudar que había que armar las cooperativas? Este es un gobierno con un liderazgo presidencial. Todas estas acciones políticas, territoriales, que llegan a todos los barrios de nuestro país, también al mismo tiempo forman capital humano. Forman capital humano en toda esa red maravillosa de gente que trabaja. Y gracias por acompañarnos y estar hoy aquí. a todos quienes trabajan en los SIC, en los temas de salud, en los temas territoriales. Y esa red es un capital humano porque cada día lo hace un poco mejor. Cada día sabe mejor cómo abordar los problemas. Cada día sabe mejor cómo llevar las soluciones. ¿Saben por qué sabe? Porque ese equipo no está en un escritorio mirando televisión. Ese equipo está en el territorio, en cada uno de los rincones del país. Sabemos que cuando se ponen los nombres por encima de los proyectos, los que terminan perdiendo son los que más lo necesitan. Y en definitiva, todos necesitamos ser argentinos de una Argentina colectiva, una Argentina profunda, una Argentina en donde reconocemos diferencias. Claro que sí. Hay distintas formas de pensar. Pero esta Argentina de Cristina nos cobija a los 40 millones y nos da solución a los que pensamos de esta forma y también a los que piensan distinto. También ellos tienen su lugar.